Todos me dicen, ¿por qué no sé otro? No, no, no quiero saber más nada porque hace seis años que empecé con aquella y bueno, ya no se consiguen tapiceros, no se consiguen chapistas, no se consiguen pintores. Todo trabajo artesanal es esto. Es todo trabajo artesanal y bueno, todo lleva tiempo y bueno... Y plata. Y plata, sí, lleva plata, pero bueno, en el caso mío hago todo, el 50% de las cosas las hago yo. Y no hice lo que es chapa, no hice lo que es pintura, no hice lo que es tapicería, pero lo armo todo yo, ¿no es cierto? Le meto mucha mano. Bueno, pero el pintor te defrauda, pasé por tres pintores, por dos chapistas, por suerte un solo tapicero, pero bueno, ahí está, ya está en marcha. ¿Alguna modificación le ha hecho o todo lo que se ve es todo lo que viene en el auto? Es todo lo que viene... Las ruedas vienen donde van, las de auxilio también. Las de auxilio en este modelo, en este modelo vinieron, esta es una coupé business se llama, es coupé comercial, coupé negocio. Se abre el baúl como se abren todos los autos modernos, para arriba, ¿no es cierto? Y viene este mismo modelo que se llama Mass Sport, que se abre el baúl al revés y lleva un asiento que se le decía en la época matasuegra, lleva otro asiento para dos personas. Y se bajaba el vidrio de la ventanilla de atrás. Bueno, yo la llorneé un poco, bueno, las ruedas vienen en la coupé modelo de lujo, bueno, eso es una modificación que le hice, pero bueno. ¿Vienen como están ahora acá? Viene el modelo de lujo, viene así, este modelo no viene, viene con la rueda de auxilio atrás, ¿no es cierto? Ahora solamente me falta la parte de instalación, el motor arrancó como si hubiera sido el primer día, por supuesto le saqué la tapa, se le hizo válvula, se le hizo un repaso al motor, pero bueno, está totalmente original, tiene los vidrios originales, los farrolitos originales, está todo como, y las cosas que no son originales, son nuevas, pero porque la fabrica Ford sigue fabricando todo, tornillitos, platinos, todo lo que se te ocurra de estos autos, hay, Ford los sigue fabricando. En Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay que traerlo, hay una casa en Buenos Aires que las vende, las cubiertas se consiguen, y bueno, es un... ¿Se consiguen nuevas estas cubiertas? Sí, 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 se consiguen nuevas en Estados Unidos, y se consiguen nuevas, las hacen en Marcos Juárez, no son de gran calidad, pero se pueden usar, ¿no es cierto? Muy bien, nosotros le agradecemos y vamos a dar una vuelta, si le parece. Bueno. ¡Gracias!